Yo tengo pintura Sentada en la piel La lágrima de esta ciudad La misma queda de beber La misma te hará naufragar Yo tengo en la piel su sabor Un leve resabio de sal Que nunca he sabido esconder Que nunca he sabido mirar Si dejo elegir a mis pies Me llevan camino del mar Me llevan camino del mar Me llevan camino del mar El mar que me trajo hasta aquí El puerto en que habré de zarpar Un día pensando en volver Un día volviendo a escapar Un día cualquiera me iré Dejando su lágrima atrás La pena que me haga partir La misma me hará regresar Si dejo elegir a mis pies Me llevan camino del mar Me llevan camino del mar Me llevan camino del mar La misma me llevan camino del mar